Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Mauricio Saldívar, meteorólogo. Mauricio, otra vez se vuelve a hablar del niño. ¿Esto ya está corroborado o son lecturas previas que se van haciendo de algún reacomodo en todo caso del clima? ¿A dónde estamos parados con esto para decir, mirá que este año vuelve el niño, digamos? Bueno, desde mediados de 2014 que estamos con una tendencia a que sea parte del 2014 y el 2015 año niño. Pero recién los datos de temperatura superficial del mar, que es uno de los parámetros que utilizamos para definir si entramos en la fase niño o niña o neutro. Recién esto se definió en el mes de mayo. Primero lo definió la Oficina Meteorológica o el Buró Meteorología de Australia y luego lo confirmó el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Estamos en un niño por el momento en una fase entre débil y moderada y todas las previsiones indican que se extendería por lo menos hasta el verano de 2016 en el hemisferio sur. Y esto también nos está dando la idea de que la intensidad del niño va a ser de intensidad leve a moderado. No estamos esperando un niño monstruoso, por lo menos hasta el momento, como el que tuvimos en el 98 o en el 93. Claro. Mauricio, ¿y esto de alguna manera qué implica? Para que la gente lo comprenda específicamente. ¿Más lluvia de lo normal o episodios, digamos, fenómenos meteorológicos un poco más fuertes, digamos? En líneas generales, el niño repercute de diferentes maneras en distintas partes del planeta a través de sus teleconexiones. No produce lo mismo en Australia que en Argentina, mientras que en Australia suele estar asociado un déficit de precipitaciones, en Argentina suele estar asociado el niño a un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Particularmente lo que tenemos es, en lo que resta del otoño y en el invierno, un niño de débil a moderada intensidad, que por lo general no tiene una influencia muy marcada en las precipitaciones en nuestro país. Está asociado a un aumento global de las temperaturas, un aumento a nivel mundial de las temperaturas, un incremento de las temperaturas en parte del noreste argentino y del noroeste, y un aumento en las precipitaciones en la zona cordillera, entre las provincias de Cuyo y el norte de la Patagonia. Precisamente en estos días estamos asistiendo a eventos de tiempo severo en la cordillera norpatagónica, con inclusive aludes. Pero a medida que va avanzando, este niño se va a ir afianzando y hacia el verano estamos esperando un niño de intensidad leve a moderada, te decía recién, y esto en el verano produce en nuestro país un aumento de las precipitaciones, especialmente en el este de la Argentina, en particular en el litoral, el centro de la zona donde se producirían mayores precipitaciones es, por ejemplo, la provincia de Corrientes, es un área que abarca gran parte del sur de Brasil, la República Oriental del Uruguay, parte de la zona productiva argentina, y a su vez está relacionado a un leve déficit de precipitaciones en las provincias del noroeste, y en las zonas cordilleranas de las provincias de Cuyo y el norte de la Patagonia. Esas son las condiciones que estimamos. No todos los niños son iguales, y para saber su intensidad futura y cómo nos puede llegar a afectar, tenemos que hacer un seguimiento con cierta frecuencia. La frecuencia es mensual. Por último, Mauricio, hablaste del invierno. ¿Va a ser un invierno no tan frío en todo caso, o qué se puede esperar con respecto a esto? Bueno, lo que estamos esperando es que se mantenga la tendencia... Digo, se hablaban de heladas anticipadas y demás, y tuvimos una primavera prácticamente hasta hace pocas semanas atrás. ¿Esta tendencia, recién hablado de la implicancia de la temperatura en el niño, puede seguir? ¿Cuál es un poco el escenario? Sí. Uno de los factores que incide sobre el comportamiento de las temperaturas en el niño, pero hay otros índices climáticos que tienen una gran influencia en las temperaturas y en las precipitaciones de nuestro país. Por el momento, la mayor parte de estos índices nos están diciendo que va a continuar lo que resta del otoño y el invierno con temperaturas bastante por encima de los valores normales. Esto no invalida que en algún momento se registren heladas, pero indudablemente todo el invierno va a ser más atemperado que lo habitual. Y como vamos a persistir con el niño, las temperaturas en la primavera y en el verano van a ser un poco más bajas que las normales, así que van a compensar el calorcito que estamos teniendo ahora. Te digo, porque las plantas están como locas, rebrotan, creen que están en primavera, debería estar la savia hacia la raíz. Están como locas las plantas, digamos. Sí, señor. Las plantas, los pajaritos, los fabricantes de helados y los de pullovers, porque realmente estamos transitando. Terminamos de transitar en 2014, que ha sido uno de los años más calurosos en la historia. De los 10 años más cálidos de los últimos 130 años, 9 estuvieron en los últimos 10 a 15 años. Y este 2015 pinta, por el momento, como un año también récord en cuanto a la temperatura. Muy probablemente no sea el más caluroso, pero va a estar dentro de los 10 más cálidos de la historia. Un gusto, gracias. No, por favor. No, por favor. No, por favor.